Suscríbete a nuestro canal TeletroHN y activa las notificaciones. Buenas tardes, le doy la bienvenida a Día Político por TSI. Hoy es viernes, tarde del ring, con dos distinguidos invitados. El diputado Juan Barahona, de Libertad y Refundación. ¿Cómo están, Juan? Buenas tardes. Todo muy bien. ¿Todo bien? Mucho gusto, licenciado Matute. Gracias por invitarme a Día Político y compartir acá con el abogado Anduray este espacio. Abogado Fernando Anduray, ¿cómo está usted? Pues contento, siempre bajo la autoridad del señor y tratando de hacer su voluntad. Dios bendiga, Honduras. Un placer saludar a Juancito Barahona, con quien hemos compartido ya mucho tiempo, cada quien en su lado político. Y gracias por la invitación. A ambos, gracias. Vamos a hablar de dos temas importantes. Número uno, los comandos de insurrección. Y por supuesto, también el tema de reformas electorales. Antes, a pocas horas de las elecciones en El Salvador, más de cinco millones de salvadoreños están siendo convocados para que puedan ejercer el sufragio y escoger nuevas autoridades en todos los niveles. El periodista Juan Carlos Sierra, director de TN5 Matutino y enviado especial de la Corporación Televisentro, nos hace un resumen. Esta tarde, Juan Carlos, contigo. Hola, ¿qué tal, Ramón? Gusto en saludarte. Es un placer desde El Salvador, desde San Salvador, la capital. Aquí se va a llevar a cabo, tal como tú lo has manifestado, un evento importante, trascendental, no solamente para los hermanos salvadoreños, sino que también para el área centroamericana. Porque sería uno de los países que por primera vez rompe una hegemonía de dos partidos políticos. Hablo del partido FMLN y el partido ARENA, que se han mantenido en el poder y se lo han alternado precisamente. Pues bien, la sorpresa aquí y que concita varios medios de comunicación internacionales, incluido Televisentro, es de que uno de los candidatos o el tercer candidato más importante, Nayib Bukele, podría ganar las elecciones. Bueno, por lo menos eso es lo que dicen las estadísticas, eso es lo que dicen los números, las encuestas. Sin embargo, pues esto está pendiente y será precisamente el próximo domingo donde sabremos si esto será una realidad. Hemos estado platicando más temprano con uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral Salvadoreño y esto es lo que nos ha manifestado. Hemos sido muy enfáticos en decir que la palabra fraude ha quedado excluida del léxico, del vocabulario electoral salvadoreño. Tenemos ya desde los acuerdos de paz una buena cantidad de procesos electorales que se han realizado pues con transparencia, con cuestiones normales. Podríamos decir que las personas que resultan perdedoras no quedan satisfechas. Pero eso es absolutamente normal. ¿Cómo nos estamos preparando? Una de las formas es invitando a la comunidad nacional e internacional a que observen el proceso y la misma ley establece una serie de candados para garantizarnos la seguridad de las elecciones. Uno de los principales candados es el hecho de que del acta de escrutinio preliminar que sale de cada mesa todos los partidos políticos se van a llevar una copia íntegra de lo que es la original. De igual manera tendrá copia de esa acta la Fiscalía General de la República, Junta de Vigilancia Electoral y así diversos actores. Entonces, todo eso nos garantiza que si llegase a haber cualquier tipo de mancha o cuestión dentro del acto original hay forma de corregirlo ya en sede de escrutinio final. Pues bien Ramón, así las cosas. Esperamos que esto sea una fiesta tal como lo han dicho los magistrados del Tribunal Supremo Electoral salvadoreño. Y así va a ser, así va a ser. Ojalá por el bien del pueblo salvadoreño y por el bien del área centroamericana. Nosotros vamos a mantenernos pendientes y desde luego los invitamos a que todos los espacios informativos de la Corporación Televisentro sean vistos por ustedes, por ustedes, para que puedan estar pendientes y seguir paso a paso de todo lo que se está informando o sucediendo aquí en este hermano país. Desde San Salvador, El Salvador, Ramón de Gardo, gusto en saludarte, es un placer. Un abrazo, hasta luego. Gracias al periodista Juan Carlos Sierra. Rápidamente la primera pregunta para mis invitados. ¿Fracasó o no los comandos de insurrección el pasado fin de semana que llamaron a movilizaciones a nivel nacional? Abogado Anduray. Bueno, si lo que querían era meterle fuego al país o causar violencia, fracasaron. Pero si lo que querían era manifestar que Libre está vivo y que están siguiendo las estrategias de sus líderes y que es el partido de oposición más grande del país, yo creo que consiguieron posicionarse y demostrar que sí pueden salir a la calle organizadamente. No hay duda que esto depende de los ojos con que usted lo vea. Si queremos hacer un ring en el que nos despedacemos, podemos empezar a hablar de cosas violentas. Pero creo que ya la estrategia de Libre está más enfocada a llegar hasta el final en las próximas elecciones con posibilidades de éxito y no seguir perdiendo votos por el rechazo a las acciones violentas que hace el pueblo hondureño en general. Bueno, nosotros convocamos a movilización el 26 de enero recién pasado. La base salió, respondió. No era una concentración. Teníamos diversas actividades y concentraciones dispersas. Porque era en todo el país y en barrios y colonias. Entonces, en base a ese objetivo, la gente salió, convocó a la base de su radio de acción y hicieron actividades desde un mitin, un plantón, un banderillazo, hasta una toma. Se dieron. Y si al final no perduraron mucho tiempo, fue por la represión feroz de la policía que nos desalojó. Y nuestra actitud no era una acción violenta como nunca lo hemos tenido en confrontar a la policía. ¿Nunca ha sido violenta la manifestación en el Libre? No, no las hemos planificado ni han sido violentas. Ya en el accionar, en el accionar, algunas acciones se vuelven ya no planificadas. Pero no es esa la planificación ni el objetivo del partido. Si no han sido violentas, entonces... La violencia la hace... Los saqueos, las llantas, las quemas de buses, el destrozo de negocios... Nunca hemos quemado un bus. Golpear gente. Nunca hemos quemado un bus. Y cuando ha habido algunas acciones de violencia, ha sido infiltración de la policía. Cuando la resistencia, después del golpe de Estado que quemaron Popeye y un bus, se comprobó que había sido el alcalde de ese momento que había mandado infiltrar a esa movilización. Y ahí está. Imagínese que ahora la policía se infiltró sola porque llegó sola a los lugares donde supuestamente había comandos insurreccionales. No es cierto. Todo esto... El pueblo hondureño ve. Yo creo que el programa no hay que llevarlo a discutir esas cosas porque el pueblo hondureño es protagonista de los acontecimientos políticos en Honduras. Y ellos saben qué es lo que hace cada quien. Cuando hay un clamor popular de que por favor no destruyan la propiedad, que no ataquen a la gente, que no retengan las colas de gente o las colas de vehículos, que no cobren el peaje a estilo extorsión en esas manifestaciones, es el pueblo el que lo hace. No es ni la policía, ni es el gobierno, no es nadie. Es el estilo de las campañas de la izquierda que son así aquí en Honduras como en todas partes del mundo. Esa es una estrategia. Ustedes los cachurecos ven izquierda hasta en la sopa de frijoles. Nosotros estábamos aplicando el artículo 3 de la Constitución de la República que establece que ningún ciudadano debe obedecer a un gobierno usurpador. Y el que tenemos hoy es un usurpador. Es ilegal y es ilegítimo. Y nuestra lucha es sacarlo de cada presencia. Permítame, 10 segundos para que le responda, que ustedes miran en todos lados. ¿Cómo va el pueblo a sacar el gobierno que él puso? Una insurrección popular, una insurrección popular se hace contra quienes vienen de afuera a insurpar el poder, a sacar a los gobernantes. Contra eso es una insurrección popular que habla la Constitución. Pero cuando el pueblo vota, 3.600.000 hondureños votaron en noviembre del 2017 y eligieron un presidente. ¿Cómo el pueblo se va a insurrectar o cómo se va a ir contra su propia decisión? El que está en casa prevencial no lo puso el pueblo, lo puso la embajada gringa. Y lo sostienen los militares aquí en Honduras. Cuando el pueblo decide votar un presidente, lo votan cuando es ilegal. El voto rural lo tiene ahí. Y mi amigo le informa. Bueno, ¿y qué quiere? ¿Que no voten los campesinos? Fraude. ¿Qué? En Occidente. Voto rural. ¿Tienen derecho a votar los votos rurales? En Occidente hubieron aldeas que tenían más votos que el departamento Cortés. Sigan haciendo manifestaciones en las calles, en las principales ciudades, tomándose las carreteras, quemando llantas. Cuando sigan habiendo usurpaciones, lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo. En el área rural. El pueblo tiene derecho a protestar y a la insurrección. En el área rural, el partido nacional sigue haciendo inclusión social. La gente que nunca fue atendida en este país, lo está atendiendo el partido nacional. Mientras ellos quieren hacer... El mundo entero sabe. El mundo entero sabe. ...periodistas extranjeros para una toma y hacer gran bulla internacional. Usted sabe. El partido nacional sigue trabajando con el campesino. Usted que es constitucionalista. Sabe que violaron la constitución. En el 2021. Vieron golpe de estado e hicieron fraude electoral. Juancito, Juancito, en el 2021. Aquí no engañarás a nadie a Honduras. En el 2021 van a volver a votar los campesinos de Honduras y ustedes no lo pueden evitar. Y es que usted cree que... Aunque diga que no quieren voto en Honduras. Y usted cree que este pueblo es papo que se va a dejar montar un tercer raude electoral. Olvídese. Y usted cree que el pueblo es papo que le va a hacer caso a usted para que le traiga otra Venezuela aquí. Ahí vamos a ver, pues. Ahí vamos a ver. El pueblo exige democracia. Democracia, transparencia, transparencia. Usted, con ese Venezuela, lo que están haciendo es metiéndose en asuntos internos de otros países, de otros pueblos. Ese es un buen respeto al derecho internacional. Ahora es que ya no se puede hablar de Venezuela aquí. No. Ya no se puede discutir de Venezuela. No, ¿por qué? Imposible hablar de Venezuela aquí. Sí, ustedes... Y trajeron a Hugo Chávez aquí a insultar al pueblo hondureño. Y trajeron a Hugo Chávez con financiamiento de Petrocaribia a meter el socialismo del siglo XXI. Y no quieren que hablemos de Venezuela. Pero no vino a imponernos un gobierno. Y Mel Zelaya acaba de venir de Venezuela diciendo que Venezuela es la democracia más buena de América. Estos son los que quieren quitarle después a los otros. Ustedes que ven comunismo hasta en las dos pebrioles, están atrasados políticamente. El desarrollo, el desarrollo de este país depende de cómo se construyan los gobiernos. El desarrollo de este país se va a conseguir trabajando organizadamente, no destruyendo todo lo que el pueblo hondureño hace. El pueblo quiere trabajar y ellos se toman las calles para que la gente no trabaje. Va, pregúntenle a los migrantes. Sigan organizando caravanas. Sigan negándole los derechos de los pueblos. Sigan negándole los derechos de los pueblos. Ustedes son los organizadores de eso. Pregúntenle a los miles de caravanas. A ver si hay trabajo en este país. Bueno, ahora yo les tiro la otra pregunta. ¿Y quién provoca el caos en Honduras? El gobierno. El gobierno. ¿Y a usted, don Fernando Honduras? Mire, Juan Orlando trabaja las 24 horas del día como presidente de Honduras. Mientras él construye, ellos lo quieren destruir todos. Y aquí hay una verdad absoluta. ¿Qué ha construido? Aquí hay una verdad absoluta. ¿Qué ha construido? Si el pueblo puede poco a poco ver el efecto positivo de las cosas que hace el gobierno, el pueblo va a estar contento. Y eso es un peligro para ellos. Este pueblo está contentísimo. Porque ellos necesitan que el pueblo esté enojado con el gobierno. Por eso dicen que todo es malo. Este pueblo está satisfecho. Pero mientras en el campo... Aquí hay abundancia en este país. Mientras en el campo hay inclusión social. Mientras los jóvenes empiezan a trabajar con emprendedurismo. Y empiezan a hacer un esfuerzo. Esa juventud que la están matando está tan alegrísimo. Mientras esa gente está trabajando en esos programas de acción. Si hay partido atrasado en este país. Es el partido nacional. Cuando vengan las elecciones. Si hay gobierno represivo, sanguinario. Es el actual. Cuando vengan las elecciones en el 2021. El pueblo va a medir el discurso de ellos. Y va a medir el discurso de nosotros. Y la práctica de ustedes la va a medir también. Y vamos a volver a ganar las elecciones. Va a medir estos gobiernos de ustedes. Y les quiero hacer una recomendación muy especial. Muy especial a la izquierda. Preparen su gente para que les entreguen el acta de la mesa electoral. Porque no vamos a volver a aceptar que con un poco de acta digan que hay fraude. Tienen que prepararse. Tienen que cubrir todas sus mesas electorales. Y tienen que enseñarnos sus actas electorales. Así como las enseñamos nosotros. Y ellos ahora este año reconocieron que les hicieron falta tres mil. Láctas y comedos y desorientaron a este país. Ya no se los vamos a permitir. Por favor, don Juan. El mejor gobierno en la historia de Honduras se llama Juan Orlando el de hoy. Aquí hay abundancia. Hay trabajo. Aquí no se asesina a nadie. Aquí hay sal. Esas bodegas de los hospitales públicos están repletas. Aquí las carreteras están buenas. Aquí no se paga impuestos. Ese es el gobierno que tenemos. Esos miles de hondureños que van huyendo de toda la crisis que se da. De la pobreza, la miseria, del hambre, de la indigencia. Es porque este gobierno está diciendo todo. Vergüenza les hubiera de dar estar gobernando este país como lo tienen hoy. ¿Y usted cuándo ha hecho algo por Honduras? Mientras Juan Orlando trabaja, mientras los cachurecos andamos resolviendo problemas, mientras andamos enfrentando las crisis sociales, ¿qué hace? ¿Qué ha hecho? Nunca ha trabajado. Nunca ha trabajado. Siempre ha estado haciendo bochinche en la calle, nada más. En eso son especialistas. Estado defendiendo el pueblo. Tenemos un gobierno con un programa de trabajo. Y aunque no quieran, dentro de 8 o 10 años que se empiece a escribir la historia de estos gobiernos, van a decir en la historia, en el gobierno de Juan Orlando, se empezó la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico. Dejamos de ser el país más directo del mundo. Empezaron los proyectos de emprendedores para los jóvenes. Se aprobó la lucha para asesinar al pueblo, para asesinar a los jóvenes. La lucha para privatizar los hospitales, la lucha para privatizar las carreteras. Esa es la lucha que están haciendo ustedes. Ese es el gobierno. Por favor, caballeros, vamos a la pausa y regresamos. Bueno, la gente está diciendo en los diferentes círculos del país que está surgiendo un nuevo bipartidismo en Honduras. No, no, nosotros, quien está dirigiendo este país en este momento es el Partido Nacional. Y nosotros hemos dialogado con la directiva del Congreso para que se nos reconozca el derecho que tenemos como partido de estar representados en el Tribunal Supremo Electoral y en el Registro. Y hoy se nos ha reconocido ese derecho. Hoy vamos a estar en el Registro, vamos a estar en el Consejo Nacional Electoral y en la nueva institución que es el Tribunal de Justicia Electoral. Vamos a estar en los tres. Pero se negociaron con la directiva del Congreso que preside una socialista. Hubo que hablar. Si no hablamos, no, era difícil llegar a acuerdos. Por favor. Hubo que hablar. Y eso no lo podemos negar. Abogado, Andrés. Bueno, yo creo que el país entró por una ruta de entendimiento que ya días deberíamos haber iniciado. Si necesitamos solucionar los problemas que tiene el sistema político electoral y evidentemente el diálogo es la mejor opción para hacerlo. Yo creo que el Libre está haciendo lo correcto, está haciendo lo que ya a tiempos debió haber hecho. ¿Negociar? Platicar. No es negociar. Porque ellos tienen derecho. El pueblo les dio una porción de votos y eso les da derecho a tener representación. ¿Verdad? No, permítame. Si es que solo usted cree que nosotros no entendemos las cosas. Mira ahorita cómo se tiran peritas, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, pero antes. Ahora, el tema también es que no solo son esas tres cositas que él dijo. No hay más. Es correcto. Hay más. No solo es el registro, el Consejo Electoral y el de Justicia Electoral. Está el IAIP también. Ah, está el IAIP. Pero permítame. No, pero en este momento es una respuesta. Pero el diputado Dixon, Harry Dixon, dice que hay unanimidad en la bancada de Libre que no les interesa por absoluto tener un representante en el IAIP. No, ahí desestima, ahí no vamos a tener representantes. Bueno, no sé qué es lo que hay negociado. Ahí no. Pero usted cree que ya negociaron una reforma. Pero ya tienen uno en el Tribunal Superior de Cuentas. Ellos piden en todo lo que el Congreso tenga que elegir. Pero en la reforma había otras reformas. Eso es gobernar prácticamente. Habían otras reformas que no llegamos a acuerdo porque los cachurecos no quieren. ¿Cuál es? Segunda vuelta, voto electrónico, reelección. La reelección es facultad de una constituyente o de una consulta, pero... ¿Le teme los nacionalistas a la segunda vuelta? Juan, estamos frente al pueblo. Le tienen pánico al pueblo. Estamos frente al pueblo. Yo quiero que usted se comprometa conmigo, como estamos comprometidos nosotros. Que si se pone segunda vuelta y el resultado de la segunda vuelta es de 50 mil votos al Partido Nacional a favor para ganar las elecciones, que ustedes van a reconocer y que no van a decir que hubo fraude. Si las elecciones son... Van a gastar mil millones de pesos otra vez y ganamos por poquito van a volver a decir que no se hace. Si las elecciones son transparentes, son confiables, todo el proceso... Lo mismo de la campaña pasada. Es que el proceso no es confiable. Lo mismo de la campaña pasada. Anduray, usted sabe. Si las elecciones son limpias, son transparentes y decían y vamos a contar hasta la última acta. Vea el último proceso. Mientras no tengamos todas las actas, lo reconocemos. Tuvieron oportunidad de recoger 54 mil actas y no recogieron ni 15. Eso está claro. Y empiezan a anunciar fraude. Pero en ese Consejo Nacional Electoral, Libre va a tener ahí su representante. ¿Para qué vamos a gastar mil millones de pesos más solo para que nos vuelvan a decir que no aceptan el resultado? Hoy vamos a tener en el registro quien nos documente la base libre porque no la documentaban. Nos negaban el derecho a la tarjeta de identidad que es el único documento para votar. Pero ahí está. Él era secretario ejecutivo del registro. Usted está haciendo una anuncia en directo a ellos. Claro que sí. Ellos conocen las situaciones que hay en el registro. Y ahora que están ahí, están trabajando en corregir lo que nunca quisieron apoyar. Mire, licenciado Matute, si hay alguien que conoce a cabalidad el registro en la agenda de las personas por dentro, se llama Fernando Anduray, sabe todas las triquiñuelas y los mandraques que ahí hicieron el registro. Yo conozco como vio a las acciones. Por favor. Yo conozco como funciona el registro. No, claro. Juancito, deja de estar hablando. Secretario general, usted ha dado la fe de todo. Mire, le voy a decir una cosa. Pregúntele a Oscar Rivera, al que usted tiene en el registro ahorita, ¿quién le daba las identidades, quién se las hacía para libre? Nosotros los cachurecos le ayudamos, como está hablando Bogotá, de que nosotros éramos los pícaros. Y a través de nosotros ustedes conseguían identidad en el registro. Nunca fuimos con él porque lo descubrían que era libre, no le daban. Sí, señor. Pregúntele, le estoy diciendo que le pregunte. Le estoy diciendo que le pregunte. De mil nos daban cinco. No, me vengas aquí a engañar. De mil le daban cinco. Cinco. Pero reconoce que le daban y que pedían. Eso que está reclamando. Que no solo son boca. Y los que nos daban eran los que no sabían que eran. Solo son boca, nada más. No, somos reales. Una vez que las cosas se ponen. Ustedes solo son mandraques. Mire. Ustedes solo son mandraques. Mañosidades. Viene la nueva tarjeta de identidad. Sí, sí, claro. El nuevo censo electoral. Eso. Ahí no van a poder decir que hay muertos. Ahí yo no sé qué van a hacer con los que están en Estados Unidos, pero algo se tiene que decidir en el Congreso. Habrá que, Gerardo. Y vamos a tener un censo depurado. Y no van a haber traslados electorales también en las próximas elecciones. Eso va a volver un proceso transparente. Fíjate qué problema tenemos nosotros ahorita. Partido Liberal dividido. No tienen ni un precandidato. Narrala no tiene ni partido. Y ya como que no quiere participar en elecciones. Mel no sabe si se religió o no se religió. Y no tiene ningún líder ahí. Los cachurecos tenemos siete precandidatos presidenciales. Les pedimos que se junten para que tengan una sola estrategia y no son capaces de platicar. ¿Y quién en segunda vuelta? ¿Para qué? Permítame a ambos. ¿Para qué? Después nos van a decir que es fraude cuando les peguemos la marimbiada que viene porque no están trabajando para organizarlo. Permítame. Yo les lanzo la última pregunta porque tengo que ir a pausas. La última pregunta. Quiero que me contesten en forma precisa a ambos. ¿Ustedes creen que van a lograr el poder algún día en Honduras, don Juan Barahona? Claro, si ya la ganamos, lo que pasa es que nos robaron el poder. Nosotros ya ganamos. El Partido Libre ha participado en todas las elecciones y nos han robado la presidencia de la República. ¿Usted cree que gane libre en algún momento en la historia política del país un periodo presidencial, don Fernando? Mire, yo como nacionalista, nosotros no vamos a ser eternos en el poder. Tenemos tres periodos. Cada vez nos va a ser más difícil ganar las siguientes elecciones. Pero en este momento somos los más organizados, los que tenemos más candidatos y los que tenemos mejor proyección. Puede ser que tengamos muchas dificultades en las próximas elecciones. Si nosotros las perdemos, no soy quien las puede ganar. Pero la izquierda nunca va a ganar elecciones como izquierda en Honduras. Si no hacen maniobras como la que hicieron la vez pasada de meter a un hombre que no era comunista como Narrala dentro de su partido, no van a ganar nunca. El pueblo hondureño no es comunista. Ya ahora a Andurái se la lleva hasta... No le gusta el comunismo. A Andurái ahora hasta se la lleva de santero. Es un santero, está adivinando el futuro de este país. Yo no he mencionado ningún santo. Él es el que está pensando en santo. Adivino, pues. Puede bajar todos los santos que quiera y la izquierda no va a ganar nunca. Ahora es un brujo que adivina el futuro. Tampoco. Tampoco. Ni quiera Dios de brujos. Bueno, yo me tengo... Mire, que los políticos uno goza. Yo sé que usted también ahí en casa está gozando. A ambos, por favor, 10 segundos para que se despidan, don Juan. No, hombre. Gracias, Matute. Siempre me satisface compartir con Andurái por sus posiciones contradictorias y ante una realidad que no la ve. Ese es lo... Por favor, sí. Pero yo creo que el futuro es de democracia, de transparencia y de desarrollo. Perfecto. El futuro debe ser para la sociedad hondureña, no para un partido fraudulente. 10 segundos, por favor. 10 minutos, los 10 segundos y no dijo nada. Paz y tranquilidad para el pueblo hondureño. Que el Congreso siga en la ruta del diálogo permanente. Mauricio Oliva está haciendo un extraordinario trabajo y la gente de Libre, cuando quiere construir, son muy buenos hondureños. Sigan en esa ruta. A ambos les agradezco. A usted también, amigo televidente, vamos a la segunda pausa. El municipio de Santa Elena, Francisco Morazán, posee el grabado más complejo hasta ahora registrado en Honduras. Este es una serpiente que muestra rasgos estilísticos asociados con el arte mesoamericano. Es un agrado para nosotros informar que nuestras pantallas se preparan para la gran celebración de la vigésimo sexta Alborada a la Virgen de Suyapa. Este sábado 2 de febrero, Canal 5, TSI, Megaclásicos y HRN se enlazarán y se estarán llevando todo el fervor y la devoción del pueblo católico en directo desde la Basílica de Suyapa. Empezando con una gran antesala a las 9.30 de la noche, para luego dar comienzo a la Alborada. Prepárate para ver un gran espectáculo católico con los mejores artistas nacionales, cantándole a la morenita de los hondureños, a la patrona de los hondureños, a la Virgen de Suyapa. Hasta aquí Día Político y por supuesto el RIN, gracias por sus atenciones a usted amigo televidente, buenas tardes.